Exijo que acaben los abusos y vejaciones que el pueblo cubano ha sido y es sometido por 55 años por la revolución castrista. Exijo que hayan elecciones bipartidistas y no de un partido totalitario como existe hoy en Cuba. Exijo que se respete el derecho de cada cubano a la libertad de expresión. Exijo que los hermanos Castro y todos los del Partido Central Comunista de Cuba sean enjuiciados y juzgados por todos los abusos cometidos al pueblo cubano. Exijo que pare toda ayuda del gobierno del presidente Obama para Raúl Castro. Exijo también que más de 9 millones de cubanos se levanten en armas en contra del millón y medio que apoya el gobierno Castro Comunista. Exijo elecciones libres en pro de una Cuba libre y democrática. Exijo el gobierno de la Cuba libre y democrática.